Les comento por qué puede ser que sea interesante admitir en uno mismo la incoherencia. Yo creo que las cosas ocurren porque hay ciertos fenómenos a favor de que ocurran, pero sin dejar de tener en cuenta que existen otros fenómenos que hacen lo posible para que eso no ocurra. O sea que al final las cosas ocurren por la suma y la resta de factores que juegan a favor y en contra de algo. Entonces, si nosotros somos incoherentes, podemos convivir con autorización, ¿verdad? O sea que uno no se sienta culpable o que no ande teniendo terrible pavor de decir una cosa contraria a la anterior. Porque somos incoherentes, esa es la verdad. Digo, estoy haciendo una legata a favor de ser naturales, de no distorsionar nuestra naturaleza. Pero fíjese que la realidad también es incoherente. Porque nosotros, por ejemplo, nos enteramos, cosa que ocurrió hace poco, como una reunión secreta que, la que estaban en juego intereses nacionales de Uruguay, muy importantes, tuvo una filtración. Alguien le contó a la prensa, la prensa salió y lo dijo por todos lados. Y eso generó un obstáculo tremendo a las negociaciones. No sé qué era lo que estaba pasando. Yo lo que sé es que algunos diputados se escandalizaron de la traición flagrante. De que habían sido objeto por compañeros que estaban ahí en la reunión. No vamos a decir nada, no, no. Y alguien salió y lo dijo. No sé qué móvil estuvo, pero el hecho es que así funcionamos los humanos. Con, digamos, actitudes favorables y desfavorables. ¿Cuál es el resultado? Y bueno, una de las dos va a triunfar. Pero tenemos que admitir que también la propia realidad es incoherente, es ambivalente. Tiene fenómenos que empujan y fenómenos que frenan. Entonces, si nosotros nos permitimos a nosotros mismos ser incoherentes, nos estamos ayudando a no tomar con tanto dolor estas traiciones flagrantes, porque así somos. Es un paso hacia el realismo ser incoherente uno mismo. Bueno, yo soy usuario de la incoherencia. Y admito que también en la sociedad algunos juegan a favor y otros en contra, por más que digan que no, que todos juegan a favor. Hay traidores, ¿cómo no?